Hola a todos, hoy seguimos con los secretos de cómo tener, ya mi perra se me aburrió, de cómo tener un abdomen plano y hoy les voy a hablar de cómo quema grasita de la barriguita. Bueno, si ustedes ya están haciendo un programa de entrenamiento, ustedes están en el caminador, están en el gimnasio una hora corriendo, en la elíptica una hora corriendo porque quieren quema grasita, les cuento que cuando uno hace una hora de cardio, el cuerpo entra en un estado de estrés, es decir, se libera cortisol y la hormona cortisol hace, solamente se libera en un estado de estrés. ¿Qué pasa cuando se libera esa hormona? A mi mito se va toda, manda como señales para mandar grasa a la zona abdominal, piensa en los ositos. Bueno, entonces en pocas palabras, si ustedes quieren quemar grasa, aquí mi perra preciosa, si ustedes quieren quemar grasa, más bien hagan, por ejemplo, 20, 20 minutos de un buen ejercicio que los haga sudar, no necesitan más. Después de 25 minutos, ya empieza su cuerpo a estar en estrés, a estresarse, haga cuenta como una persona que está corriendo porque lo está persiguiendo un león, ¿ya? Entonces ahí es cuando el cuerpo, porque está en una manera de alerta, va a acumular grasa donde no queremos. Entonces, mi consejito es, hagan sus cardios no más de 25 minutos. Aquí, bueno, se les llama High Intensity Training. Ustedes tienen que buscar algo que los haga sudar. Solamente lo que pueden hacer es 10 minutos, por ejemplo, salten la cuerda, es bastante, ¿cierto? Pero es mejor corto tiempo porque ahí sí el efecto dura todo el día. Usted va a seguir liberando, quemando calorías todo el día. Bueno, ese es mi secretito, ok, síganlo, no más de una hora, no se me hagan en la carrera más de una hora porque, o de una hora porque eso no va a ser efectivo. Bueno, mi familia hermosa, mi gente divina, este es un muy buen secretico. Otro muy buen secretico es, si ustedes quieren quemar más grasita, en la cena o comidita, coman proteína, aumenten el consumo de proteína en la noche y dejen los carbohidratos para la mañana. Necesitamos carbohidratos porque los carbohidratos te van a dar energía. Esos son secretitos que los aplico diariamente. Soy doctora de fisioterapia, tengo conocimiento de nutrición para la inflamación para mis pacientes. Y he aprendido también en medicinas, ¿verdad? Por eso sé estos secreticos, porque los aplico a mí y porque también se los comparto a mis pacientes, mis clientes. Bueno, entonces, uno, un cardio de no más de 25 minutos. Dos, que su comida, la cena sea alta en proteína y que el carbohidrato pesado sea en la mañana. Oh, se me olvidó decir, ¿a qué me refiero con carbohidratos? Carbohidratos hay muchos, vamos a pensar en el pan tan sabroso que es. Pero cuando ustedes están buscando de carbohidratos, tenemos que buscar carbohidratos que no sean complejos. ¿Qué significa con esto? Ustedes tienen que buscar como el arrocito está bien, la papa está bien, todo lo que no sea súper procesado. Porque eso, eso sí va a hacer que eso se convierta en azúcar y ahí se vaya donde no queremos. Bueno, eso es muy importante. Las frutas, las frutas son riquísimas, las frutas tienen carbohidratos y son carbohidratos saludables. Bueno, y para la proteína, bueno, la proteína, pues los que aman su carnecita, su pescadito. Bueno, yo qué consejo, aquí les confieso, yo soy más como, me gusta hacer más como plan base. Esa es mi preferencia y respeto a los que les guste la carne. Porque, pues sí, hay gente que ama la carne. Entonces, si ustedes me preguntan qué escogería si como carne, me voy por el pescado. Porque el pescado tiene omega y el omega ayuda a desinflamar. El consumo de omega es antiinflamatorio para las articulaciones y el estómago. Entonces, diría, sí, váyanse con pescadito y además el pescado se digiere rápido. En cambio, la carne se demora más. Pero eso es su preferencia. Bueno, espero que les haya gustado este video informativo. Más tips about, about, oh, oh. Se supone que estos videos son solamente en español, pero se me sale el spanglish. Pero bueno, no importa. Pongan más preguntas. Yo feliz de contestar. Aquí estoy compartiendo todos los tips para un abdomen plano. Bueno, que tengan un feliz día, una feliz noche. Compartan buen tiempo con su familia. Denles abrazos. Amen a su familia, que es lo más importante que tenemos. Los quiero mucho. Y les mando un fuerte abrazo de aquí. Y un beso. Grandísimo. Y no se me... No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Mis videos, la mayoría son en inglés. Poquito a poquito le estoy metiendo español porque quiero llegar a mi gente latina que tanto amo. Que tanto amo y extraño. Bueno, feliz fin de semana. Los amo y que la pasen bien. Chao, chao.